¡Cállame! Jajajaja El mago Se bomba Y si Kanger, eso es importante Nos emociona que desgases bonita noche Hasta mañana brother, cuídate, cuídate Cambio el top de animadores Voy Ahí está el Mendoza, ojo el Mendoza Full eh, full No mames, un tirito A madre cabrón, les metí dos tiritos Y aún así no No seas mamón Güey, en serio El mago tiene voz de Brian Jajajaja De hecho ni se pareció su Su voz del mago A quien conoce en su directo Se bombó el mago Jajajaja Se bombó Jajajaja No seas mamón No seas mamón No, bueno ahí Vas contra Tops Ya que eres bien empleado Sacas video ¡Cabato pichu! Senpai mamón Vamos contra Tops entonces ¿Quiénes son los Tops? ¿Quiénes son los Tops ahí? Sí Lo sacaron ¿Pero qué coño a nadie hay en VM? ¿No pones a la mierda? No puedes ver ¿Qué es esto? ¡Nasta bola de estúpido! Muchísimas, muchísimas gracias Mendoza Por esas otras dos suscripciones en serio muchas muchas gracias a la bestia andas bien bien cabrón oye en serio muchas gracias muchas 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 gracias me encanta la alerta del vito amputado jajaja girito y karma ah nice va 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 buenísima fecha de cama mamón pero no te sueltes joystick se me sueltó el joystick contacto con el enemigo que pedo no te sueltes no atrás salito sabito hola hola salito sabito aquí aquí tiramos a madre buenísima no no distracción a esa plataforma jajaja se fuerte aguanta aguanta tu puedes no caigas en la tentación llegaron del otro lado no jajaja nice ya llevo un rato sin matar nada yo no aguanto jajaja chi no se me abre la plataforma verde ni el campo ni el mcel a poco en ningún abro Eso está muy raro, es la primera vez que me dicen eso Ahí sí, la verdad, no sé qué pedo, ¿eh, bro? Esa vez de pedo, nunca me habían dicho eso Lo derro, cabrón Lo muevo de pichos, ¿eh, bro? Ah, los tops son los que traen traen persistencia Nice tops Nice tops Se momo ese vato Yo con mi trofio en mano y no me mataba Me enlaces, me llenaron Ojo, me enlaces Como sea, bro, la verdad es que le agradezco el apoyo Solamente le agradezco, me gusta No, mames Verga ¿Te hablas ahí? ¿Cuánto es ahí? ¿Cuánto es ahí? ¿No te coño a nadie? Me lleva a la verga, cabrón No puede ser Con esta bola de estúpido Muchísimas gracias, Mendoza Por esa otra suscripción Muchas, muchas gracias, Mendoza Por esa otra suscripción ¿Cuánto es ahí? ¿Cuánto es ahí? No lo he visto Buenísima Bienvenidos ahí, ¿Cómo estás? Bienvenidos ahí, ¿Cómo estás? ¿Dónde este ganamos? No creo No Ah, sí Sí, sí, ganábamos con esto Ya no lo vi comentar No sé si se fue Pero hola, Sai ¿Cómo estás, bro? Bienvenido, bienvenido Y gracias, Mendoza Por las suscripciones que regalaste De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Hola, hola RP se merece ganar La neta, sí Abram, ¿Qué tal? Hola, hola ¿Qué opinas de Patalite y Emilio? Me cae muy bien Fíjate que me cae muy bien Y hacen este Muy buen contenido Gracias Edgar por ese Dani Lover Que jamás estuve enojado Pero Dani se pasó de verga Fue Con Suki Yo al menos me salí solo Tenía que sacar a alguien Senpai No había de otra Tenía que sacar a alguien No había de otra No había de otra No había de otra